Esta mañana fue presentado el uruguayo Rubén Fernando Poliguita da Silva, quien a partir de este día se une al equipo como coordinador de desarrollo de las categorías inferiores de Santa Tecla Fútbol Club. En la visita que hizo nuestro secretario, el licenciado René Guevara a Uruguay, que fue donde lo contactó y donde se hizo el arreglo, han estado trabajando fuertemente en el desarrollo del programa de las canteras y de las fuerzas básicas y menores de Santa Tecla Fútbol Club. El uruguayo será parte importante del club, ya que tendrá a su cargo las categorías sub-15, sub-17 y la categoría de reserva de la institución tecleña. Bueno, vinimos aquí con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de hacer las cosas bien y con un sueño, con un sueño de que Santa Tecla forme jugadores y forme personas, que es lo fundamental para este proyecto. Y bueno, en mi experiencia yo he trabajado en divisiones inferiores, he trabajado en primera división y bueno, tengo una base en todo esto que la puede llevar a cabo aquí con los profesores que tienen el club, ¿no? Con su larga trayectoria y experiencia, el ex River y Boca será la piedra angular del nuevo proyecto de la directiva verde para intentar sacar nuevas figuras para el equipo y el fútbol salvadoreño. Polillita queda ligado a Santa Tecla por dos años, que es igual a cuatro torneos cortos. Con imágenes de Rafael Argumedo, informó para Fanáticos Plus, Alexa Guzmán.